...2010 como mejor jefe de cocina en 2013, femenina del mundo por Bleu Kikuo y cada vez conocemos más a las mujeres, en este caso no sé cómo ha sido tuviendo la evolución. Es muy curioso porque esto es tema de las mujeres aquí, siempre lo hemos llevado con bastante normalidad, ¿no? Como he dicho antes, mi abuela era cocinera, había una tía también, mi bisabuela también y casualidad a día de hoy entre el 75-80% del personal en ARTAC somos mujeres. Es decir, mi padre siempre ha estado muy acostumbrado a trabajar con mujeres y además para él también ha sido normal. Evidentemente yo crecí pensando que era lo lógico, ¿no? Luego te das cuenta a día de hoy que no todas las mujeres están como yo o como las que están en el ARTAC y a mí me gustaría que estuvieran así, por supuesto, ¿no? Que todas tuviesen las mismas oportunidades. Pero es algo que va a cambiar con el tiempo porque mi padre que hizo la Escuela Austería de Madrid había muy pocas mujeres. Yo la hice en Suiza, en Lucerna, ya había más. Y a día de hoy, por ejemplo, en el Vasculina y Céter está casi igualado, ¿no? Entonces es una cuestión social de tiempo que saldrán más y eso esperamos. ¿Por qué hemos tenido una gran relación? Nos hemos preguntado las cosas. Y bueno, pues yo lo quiero preguntar, ¿no? Todo el mundo podía preguntar lo que quisiese. Además de una cosa, si alguien cogía un plazo de otro, le tenía que poner su nombre, ¿sabes? Claro, o sea, que hay un fair play y respeto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, aquí tenemos mis amigos, la ocasión es la finalidad. Un poquito de discutir, ¿sabes? Lo vamos a escuchar. Vamos a ver el lanche, un minuto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un minuto de cerveza, ¿eh? Las gambas cogidas allí, por ejemplo, en nuestra zona, son muchas mejores que las que tenemos al día siguiente. Un día están impecables. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo digo, yo no, que no. Un día. Tenía un día. Está muy bien que es una discusión de lo más sana y se nota, además, oye, que cada uno tenga sus ideas, ¿verdad? Que sean respetadas por el otro, pero que las pueda defender también, que en la cocina yo creo que es fundamental. Yo no sé si hay un poco también esto de rivalidades como puede haber entre Barcelona, Real Madrid, por esto de los equipos. No, 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 no. Hay que darme, ya, nuestra, nuestra idea, bueno, nuestro, nuestro fin es siempre que el gente que por la puerta salga a la gente, ¿sabes? Y entonces, pues, claro, la, 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 ese es lo de la, la creatividad, pues es muy importante.